Tenemos una pregunta mítica en este programa en ídolos, le preguntamos a todos nuestros invitados por Mágico González, ¿le llegaste a ver jugar? Pues tengo más conocimiento por Kiko Narváez porque es muy amigo mío y he hablado mucho de él y veo, sí que he visto vídeos y tal y es un jugador excepcional, espectacular y quizás no se lo ha visto más porque su carrera la tuvo en el Cádiz, si hubiera jugado en un equipo como Madrid o Barça pues hubiéramos sido más conscientes de todo lo que dice y su habilidad. De hecho, perdóname Cristian, Kiko, que estuvimos con él, nos contó que se saltaba a las clases para ir a verle entrenar en Cádiz, que era una locura aquella entre los cháveres de la época. Sí, sí, pues bueno, es un jugador que tenía esa calidad y esa habilidad y de poder ver acciones que no son normalmente visibles en un campo de fútbol, pues es normal que creara esa expectación. ¿Le compararías con algún jugador de la actualidad al Mago? Es que no hay jugadores ahora de tanta habilidad, tenía cosas de Maradona, yo creo que es algo lo más parecido, ese jugador de talento, de hacer regates que normalmente no se ven. De hecho coincidió con Maradona porque estuvo a punto de fichar por el Barça un verano, hubo un incidente que por lo visto saltó una alarma en la habitación del hotel, estaba con una chica y por eso se frustró el fichaje y propio Maradona decía que era de su nivel mágico, o sea que Maradona te diga eso es una locura, ¿no? Sí, sí, porque se veían regates y acciones muy típicas de Maradona, como te digo, pues quizás su vida extradeportiva es la que le privó de estar en otro equipo. Maradona 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 Maradona